Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Lo quemo la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba paro que buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieres Pensar en mí y estando con él Dime, dime Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieres Pensar en mí y estando con él Tú subiendo me guardo y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tus foticos del culo Contigo en Nochebuena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la unidad buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Mor, no te vuelvas a perder De tocarte el mole, de esa nadie break Baby, volvamos Aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro, mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la corre Tu cartica, tu cuaderno, la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro, mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos I say you love it, baby Maluma, baby, baby I say you love it, baby I say you love it, baby I say you love it, baby Kevin and DJ, channel, El Niño Rikki Pais, Nelly Wanda Maluma, baby En mi carro, mojando asientos 2040 y pico Más de cuatro Si yo lo hice, tú puedes hacerlo Es el milagro que no pueda verlo Que en ti mismo, pa' y no tengas miedo Y si lo tienes, vamos a vencerlo We slide, we creep All down the street They say we're free I'm saying that we We're so unique We're all black sheep We're one big crazy family Cha 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 Maluma, baby Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Blah, 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 su gutu Blah, blah, blah Uno a niang Blah, 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 su gutu Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Blah, 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 su gutu Blah, 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 blah Don't know what you're Blah, blah, blah Su gutu Blah, blah, blah My What is the flow, baby? All right, all right, all right, all right, all right Blah, 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 blah